Estamos más o menos a la mitad de la Constitución, todavía faltan temas muy importantes como una parte de los relativos a la ciudadanía, es decir, a los derechos de los ciudadanos, alcaldías, pueblos, comunidades y barrios indígenas. Para Santiago Krill, el coordinador de la fracción del Partido Acción Nacional en la Asamblea Constituyente, es preferible tener una Constitución de calidad al limitarse a concluir el 31 de enero a las 12 de la noche, solo para cumplir el plazo establecido por la ley. El ex senador y quien fuera secretario de Gobernación durante la presidencia de Vicente Fox, considera que no hay consecuencias jurídicas en caso de que no esté terminada la primera Constitución de la Ciudad de México en ese plazo. Son dos cosas, una cosa que no, que pueda no estar a tiempo y es una posibilidad y si eso ocurre no sucede nada desde el punto de vista jurídico, constitucional o no tiene, digamos, ningún efecto que no pueda remediarse. Entonces, esa es una cosa. Y la otra es que se empiecen a aprobar artículos sin tonizón y que vayan mal. Entonces, yo creo que esto último es totalmente evitable y yo sí tengo la certeza que los artículos que vayamos a estar aprobando son artículos que nosotros pensamos que tienen méritos para hacer normas constitucionales de la Ciudad de México. Lo que no te puedo asegurar es que terminemos a tiempo. Con imágenes de Ricardo Aldaiturrega e información de Marco Antonio Martínez, Cuadratín, México.